Para que luzcas bonita no ocupas de maquillaje Tu cuerpo no necesita de joyas para arreglarte Me gusta naturalita, ya no busques que colgarte Con tantas brindas encima te miras despampanante Si en el espejo te miras verás que eres elegante Te verás que me fascinas, no me canso de mirarte Ay, 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 me gustas por ser bonita Por tu forma de mirar y tu boca jugosita, ay, ay Cuando me besas chiquita me siento muy importante Cuando salgo a caminar y vas conmigo del guante A ver mi sorpresa, traigas esa tabla y vamos a zapatearle Pero como lo hacen en mi mero tierra caliente, oiga Cuando usas tus zapatillas te miras más arrogante Por eso cuando caminas todos vuelven a mirarte Se te encienden las mejillas, todos quieren conquistarte Cuando te pones la palda pareces una modelo Con tu cabello a la espalda tu cuerpo se ve más bello Y todo el mundo te halaga mientras yo muero de celos Ay, 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 me gustas por ser bonita Por tu forma de mirar y tu boca jugosita, ay, ay, ay Cuando me besas chiquita me siento muy importante Cuando salgo a caminar y vas conmigo del guante Música 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 Música